Vamos a empezar con lo que es el podcast. ¿Sí topan el podcast del S-Podcast? Sí. Levanten la mano los que sí, de verdad. No, no es de que a huevo, güey. Sí, lo conocemos. Ahí está. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Yo no lo he escuchado. Cinco, güey. Bueno, ese proyecto es un podcast. Pues póntelo. Bueno, es que no te oigo. Es un podcast colectivo con este güey que hablamos de mansplaining, güey. Pendejadas que hablamos los hombres, güey, siempre. Y él se llama Ernesto. Esa es la razón por la que este güey está aquí. Simón, güey. Putazos a la verga, güey. Sí, es el de la iniciativa, güey. Hasta la verga, güey. Todo esto de la convivencia. De hecho, cuando llegué a ir a eventos o así, pues eran convenciones, pues otakus, güey, que son las que jalan a los actores de doblaje y a los youtubers y pues ahí va. Pero luego llegó el COVID y luego valió verga. Entonces, en ese periodo empecé, pues, el podcast con este güey. Y ya, pues, invitamos algunas personas. Y ahorita, primero vamos a hacer un podcast de aniversario porque llevamos cien capítulos, güey. Ajá, el episodio cien. El episodio cien. Cien empezó, se puede decir, este año, ¿verdad? O sea, ya acá más fuerte. Ah, güey, el año pasado. Tenemos, es que la pandemia no cuenta, güey. Ya tenemos dos años. Dos años, sí, es que finchí acá. Bueno, total. Entonces, pues, ya va el capítulo cien. Entonces, un chingo, güey. Durán un vergazo, pues, como los podcast de hueva, güey. Sí, güey. Pero, pero, ay, ya tenemos podcast. Qué bonito. Y y ahorita vamos a empezar con el con ese, con el podcast, con el ese podcast número cien. Y vamos a hablar un recuento de ese pedo. Mientras comen, aliméntense, embriáguense a la chingada. Diviértanse. Pásense la chido. ¿Y? Pero sí. Y pues ya, pues, si quieres, ya preséntate tú. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, güey? No, para que pregunto allá, yo soy Jecha, me llamo Ernesto, pero, pues, me dicen Jecha. Así me bautizó este güey porque la hueva decirme por mi nombre. Entonces, leyó el nickname que tenían cuando jugábamos Minecraft y ahí se quedó. Está bien, está bien. Somos personas maduras que jugamos Minecraft. Así es. De momo. Entonces, el interactivo de hoy. Negas cuando menos pensó ya estaba dentro del podcast, ¿no? Empezamos a platicar, empezamos a grabar nuestras pedas, empezamos a grabar nuestros maimplinismos y todo lo demás que se nos ocurría y, pues, aguacarearlo en YouTube porque era lo que estaba de moda. Y con el COVID, hermano, pues, no había como que mucha relación externa y, pues, el amor fluyó a base, a punta de monachinas y, pues, ya. Ah, sí, güey, es que ese fue el pedo, nos conocimos porque el güey casualmente, el primer mundo, andaba en Japón. Casualmente. Y luego yo así de que, pues, por el trabajo, ¿sí, no? Sí, sí, jale. Andaba de Ñoño Ostacio allá. Ñoño Ostacio acá. Sí, mi jefe. Y luego allá, pues, me dice, no, güey, pues, si quieres monas, encárgame. Y yo, a huevo, güey. No, sí me agarré, güey. Dije, pues, ¿cuándo chingado voy a Japón? Y sí, sí, se mamó, sí me trajo un chingo. Y dije, ah, pues, el güey es chido, qué padre. Y luego ya, de eso, de eso sí lo tengo muy presente porque las monachinas son muy importantes para mí. Pero ya de cómo después me sedujo para entrar al pinche podcast, eso no. No podemos hablar aquí, güey. No está muy claro, de hecho, porque, pues, no, no, no hay mucha memoria de eso. Y, y ya, no sé, sigues. Es que es tanta peda, ¿no? Que se me ocurrió borrarte la memoria punta de Jaquelino. Sí, de hecho, pues, casi muchos podcasts, o sea, como a mí me encanta convivir, pues, tengo que estar alcoholizado, güey, para, para los pinches, pues, para aguantar el tema, güey, porque así de que hablamos cosas a veces de hueva, güey, yo decía, ah, pues, Jaquelino, ven a mí. Y, pues, también, pues, parte de la convivencia. De hecho, antes de empezar esto, sí estaba así de turbojeta, así de que, ah, tengo que sacar así las malas vibras, dirían los pinches hippies. Pero, ay, no, ya estoy bien, ya estoy bien, ya, ya estoy tranquilo, ya, ya fui al yoga, porque voy al yoga. Ay, bueno. Pero, este, no, si vas, si cuenta tú el podcast, güey, el podcast se trata de ese podcast. Qué pedo. Pues, se trata nomás de pláticas. Empezó con un, con una, como, una ruta un poco más noble, güey, y luego se corrompió gracias a la pandemia. Gracias a Dios, güey. Que están grabando, háganos el, bueno, el podcast sí lo pueden grabar, chingue su madre, pero el show de stand-up, como es lo primero que hacemos, si pueden, no, no lo graben, porque queremos lucrar con eso en YouTube. O, 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 en todo caso, este, pues, hacer otro show y presentar el mismo material, porque, pues, huevones. Entonces, les pedimos ese parito ahorita, si no hay pedo, graben y bleh. Ya ahorita esperemos que les canse la mano y ya la chingada. Y ya, ahora sí, era el único paréntesis, porque aquí había el show abajo. Grabando todo. No, pues, empezó el proyecto, nos hicimos amigos, empezamos a platicar, se armó chido el cotorreo, la peda, y ya de repente ya estamos haciendo mamadas juntos, güey. No, literalmente. O uno no sabe. Ah, pero. No, 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 no la pasamos bien. Por internet. Pero, ajá, es virtual. Entonces, como era virtual, entonces no. Este güey tiene un micrófono, quítenselo a la verga, ¿no? O sea. Pues yo digo que fue este güey porque yo cerré los ojos. Entonces, probablemente. No, sí, pero habla del podcast. ¿A quién hemos invitado? Que si dices, no mames. Verga, güey, pues, de invitados, acá, ¿qué más me han frickeado, güey? Pues, Fede Lobo. Un highlight de mi infancia, güey. Pero, sí, lo conocen. Casi no lo conoce nadie. Sí, lo topan. Sí, bueno. Bueno, no, sí, ese güey estuvo chido. Es que el güey es bien ñoño como nosotros. De hecho, yo le dije, vamos a hacer pedas virtuales, güey. Y el güey, sí, a huevo, a huevo, bye. Clic. Pero es un hombre muy ocupado, güey. Y ya no lo hemos tenido pinche nada, güey. Pero. Es un hombre muy ocupado en el gosteo. Sí, compra funcos. Qué vergüenza. Pero, pero bueno. Y luego. A mí el que se me hace chido. Bueno, se me hizo así como que irreal. Era un güey de Oxford. Ah, invitamos a. Es el único podcast que tenemos en inglés que fue una chinga subtitular. Pero lo hicimos por ustedes, chavos. Es un doctor en antropología, güey, de Oxford. Sí, mor. Estuvo muy cabrón ese pedo. Estuvo cabrón. O sea, no es alguien, no es una celebridad en sí. De hecho, todo lo que contestaba, pues, era así muy diplomático. Porque dije, no mames, me estoy hablando con un güey de Oxford. O sea, porque yo conmigo con cholos a la chingada, ¿no? Decía, a la verga, Oxford, güey. Harvard. Y sí me quedé. No mames, ¿cómo consiguió ese pinche contacto este güey? No sé, güey, pero lo que sí me acuerdo de eso es que sí me agüité en decirte que no pusieras el pinche mono, güey. Pero no hallé cómo decirte, güey. Ah, sí, mon. Mames, güey, es que quién sabe cómo lo va a tomar. Y es un inglés, güey, no tiene sentido el humor. Ve The Office en, ve The Office inglés, güey, y luego aquí no jalo, güey, no. Se ríen con cosas diferentes. No, no se ríen. Es. Sí. Es un pedoso. Pero bueno, ¿qué otro, güey? Bueno, ya le dije a ese tú. Eh, pues yo creo que uno que anda muy famosito ahorita, pues, Rosarín, güey. A Rosarín. A Rosarín. ¡Es el huevo, güey, mi su punto! No se queda. Salud a Rosarín. Besosal. Pero sí está muy. Pues, ese güey, pues, de qué habla, güey. Pues, de cómo está jodida la sociedad desde su privilegio. Sí, modo de de Willi Vina Society. Sí, modo de he dicho por un blanco con varo. Entonces, así es que ahora le he chido. Pero mira, pues, si está muy bien en Monterrey, güey, ¿eh? Sí, sí, es a toda madre. Ah, este güey. Yo mamé en Monterrey, ¿eh? Sí, es que. Pero Tijuana está más chido. Empezamos. Aquí mismo, güey, o sea, aquí vengo más seguido. Qué feo, güey. Qué miedo de a toser. O sea, si está en un culerote. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estábamos con el? Rosarín y Monterrey, güey, que fuimos a Monterrey. Es que fuimos a Monterrey porque los podcast presenciales apenas, pues, arrancaron este año. Y, pues, está de hueva porque presencial cuesta la pinche vida, güey. O sea, venir aquí, dirán, pues, ¿por qué pague 200 pesos por esta mierda? Porque viajamos, güey. Desde pinche este güey vive, pues, en San Diego. Sí vive en Corto. Yo vivo en Chihuahua. Entonces, pues, pinche avión y está caro y hotel y esas mamás. O sea, ya el pedo de la cosa presencial, si es una pinche lata, quejándome, ¿no? Qué raro negocio. Pero aquí... Pero ese pedo fue de que, pues, fuimos a Monterrey y se acopló a toda madre el Rosarín. O sea, sí, sí es fresón. La neta, sí es fresón. Pero, pero, ah, y fuimos a San Pedro. Este güey le mamó a San Pedro, que es así, pinche, y los carros vuelan ahí. Oiga, güey, no, es que San Pedro, güey, o sea, ya ves como cada ciudad rica tiene un cordón así como de pobreza marginal alrededor, güey. El cordón de marginal de San Pedro es México. Sí está muy cabrón, güey. Sí, sí está muy absurdo, güey. Hasta los cerillos son blancos, güey. Es increíble, güey. No, sí está muy mamón. Pero, ¿qué más? ¿Qué más? Ah, y lo fuimos al DF, y ahí fuimos. Si topan al santo de mi gala. Es que somos... Hay ratiza aquí. Ya somos novios. Hay ratiza. ¿Era? Sí, güey. Santo lincha, el santo lincha. Pero ahí, pues, estuvo chido, porque ya los vimos en persona. O sea, que para mí, bueno, pues se me hace X, o sea, lo contamos, y ustedes dicen, es que, güey, X. Pero nos pusimos hasta el culo, bueno, yo me puse hasta el culo, para variar, y... Pero estuvo muy chida la plática. ¿Quién más? ¿Topamos allá? Al esquizo, güey. Al esquizo, sí, topan al esquizo. Al esquizito también, güey, pinche vato, güey. ¿Cómo mama ese güey que está desnutrido, güey? Está más alto que todos nosotros. Sí, güey, está... Leo, cabrón, que mide más de 1.70, güey, y no está desnutrido, güey. Simón. Pero, pues, sí, se acoplaron muy chido, y luego, pues, aceptaron ir a donde estábamos nosotros, güey. Simón. Pero, pues, bueno, el caso es que, pues, ya empezamos con... Todo esto se lo estamos diciendo porque, pues, muchos no conocen el podcast, y para que digan, ah, pues, chance está interesante las pendejadas que dicen estos güeyes. Y... Y, pues, el punto de estar aquí es, pues, por el podcast. No, no es... O sea, el show de stand-up es ya... Fue como que mame de que, pues, todo el mundo hace stand-up, güey, todo el mundo es gracioso, y no es cierto. Incluidos nosotros, güey. Sí. Pero, pues, sí, ya. Es que, lo que dice Negas es para, aquí más, mansplineando al Negas, es que esto es el contexto, para que entiendan el contexto. A.K.A. el güey que no saben quién es. Entonces, ya ahí pueden saber, ¿no? Negas me está haciendo el favor. Oye, güey, pero en Ciudad de México sí nos topamos con más gente que Negasco, y... A lo que me refiero con Negasco es que nunca pensábamos que íbamos a raspar esas burbujas, ¿no? O sea, hablamos, por ejemplo, con Humberto Ramos, güey, también. Sí, sí lo topan así, güey. Humberto Ramos. Increíble. Sí, es un güey, para los que no lo conocen, que dibuja para Marvel, y no nada más que dibuja para Marvel, se encargó de The Amazing Spider-Man, que es el cómic de Marvel. Y además se llevó a Stan Lee a México. Sí, o sea, pues, como que yo no soy muy nacionalista que digamos, no sé, un pendejo eso, pero, o sea, como que lo dijimos en el podcast, todavía no sale, pero lo chido es de que, pues, un güey de México llegó a esos niveles, o sea, más bien es el mérito de que estamos bien jodidos aquí, güey, no apoyamos ni verga, y ese güey, a pesar de eso, acabó trabajando en Marvel en tiempos de no internet, entonces es de que vete a la verga, pues, no mames, o sea, pero sí estuvo, estuvo muy chido conocerlo, yo tuve ahí pedos con él, este, pero antes, en una peda, ese güey trajo, o sea, trajo a Stan Lee a México, entonces sí fue de que, pues, ¿quién hace eso, güey? Él, pues, ya nadie, güey. Bueno, lo hizo, porque ya ya lo traen a cabeza o mierda, ¿no? Ya hay pinche pedacería. No sé si lo enterraron o lo quemaron, hay pinche tema, si bien, nada que ver. Y dónde vivía y qué marca el pantalón usaba, pero, bueno, el caso es que ese güey trajo ese a Stan Lee, que pues prácticamente es Dios, güey, o sea, ese güey como que está escribiendo la nueva biblia, güey, de acá en el futuro, van a encontrar acá los cómics, y lo, oh, ¿qué es esto, güey? Así eran los humanos, y la chinga, porque es un universo demasiado, y lo, ah, los eternos, güey, porque los eternos sí están bien bíblicos, güey, acá bajaron del cielo, seres luminosos, no la vi, pero, sí, pero es que vi la de Spider-Man ayer. ¿Te imaginas cuando encuentran esos escritos, güey, que digan, güey, ¿por qué todos se vestían con mallas? Sí, güey. O sea, incómodos. Sí, pues, cosas de humanos, vestirse en mallas, güey, pero, sí, güey. También esa es otra. ¿Qué más? ¿Quién más? Pues, yo creo que también lo que nos ha llevado mucho es, pues, a la gente, los cruces generacionales, güey, como cuando hablamos con este Neudert, con Carl Neudert. Ah, sí topan a Carl Neudert. Este, bueno, él, lo dijeron como tres, cuatro, o sea, está bien, salud, pero ese güey, pues, hace música, pues, se puede decir indie, güey, porque los viejos llamamos a todo lo nuevo indie, entonces, pues, hace música indie, pero sí está bien, pues, está loquito el güey, y no, y no hay pedo, o sea, está bien vergas toparse con esa gente, pero, o sea, sí sentimos que ya estamos bien pinche viejos. Sí, en ese podcast, güey, ¿cuántos años tenía? Veintiuno, ¿no? ¿Cuándo lo hicimos? O veinte, algo así. Sí, amor. Y nosotros fue así como que, güey, ¿de qué hablan los chavos? No le estoy entendiendo nada. ¿Qué oyen? ¿Qué es eso del Spotify? Sí, lo que, a mí me caga Spotify, me caga pagar por las cosas. Y tenemos un podcast, güey. Pero, ¿qué más? Eh, no es que iba a decir algo. Ah, pues, de hecho, invité aquí al de, ah, ¿cómo se llama? Ay, güey. ¿Cuál? ¿Cuál? El de nunca he sabido amar. Enamórate, déjale. Canto de la verga, ¿no? Pero, bueno, es un local de aquí que hace post-punk. Dije, ah, cállate, güey. Y no vino. Ah, qué culo. Pero, pues, ese güey también. No sé cómo se llama. ¿Cómo se llama, güey? La Tejana, güey. La Tejana. ¿No lo topan? Bueno, ahí se enteran, si ven Flyers, y se llama La Tejana, y es un güey que hace post-punk y está, verga. Y es de aquí. Sí, porque la escena de post-punk, pues, a mí me entona, pero casi no hay aquí, en México. Y ya. Es publicidad para ese güey. Ante 30 güeyes. Que lo invitaste y no vino, güey. Simón. Pero sí ha habido muchas cosas, y sobre todo tú, porque cuando yo, cuando conocí a Negas, Negas estaba así, completamente en aislamiento, no quería hablar con nadie, no quería salir con nadie, y ahorita ya se la pasa chido, güey. Siempre dice, es que estaba pedo, por eso me la pasé chido, pero dentro de su alma, sí le gusta, güey. Pues, eh, eso, men. Ah, eso, cabrón. Ah, sí, haciéndome rogar, así como morra apretada. No, es que no está tan bonito, es, eh, güey, afloje, ya, ya. Tres, ya que le apague la cena, güey. Cantando las de Chente con Goncuriel, güey, o sea. Ah, sí, acabamos. Goncuriel. Es que sí son como que un chingo de gente que ni a putazos colaboraría con ellos, güey. Pero este, güey, es el, es el, el Relaciones Públicas, güey. Sí, sí, es, son habilidades que, que no tengo, güey, pues, sí está. Por, por eso es importante este podcast, porque, pues, también me ayuda a salir de mi pinche casa y estar, porque ya ni hacía monos, güey, ya no hago monos, ya no entiendo hasta la verga, estar haciéndoles monitos para que ganen, me gusta. Haces uno y luego, eh, quiero otro. Así, vérate, güey, acaba de salir ese, no, ya, el otro, o sea, pendejos, güey. Entonces, pues, estar con eso y luego, pues, el otro agarrarlo de hobby, porque ya nomás juego Minecraft, o sea, no me imaginaba que a mis 37 años iba a jugar Minecraft y ver monas chinas, güey, o sea, esta, esta verga, se me gusta mi vida. Tu mamá tampoco se imaginaba, güey. Pero, pero si es de que me imaginaba así con tres hijos, un divorcio, güey, y así esas cosas espantosas de que, güey, que, ¿por qué? ¿Por qué la metís sin hule? ¿Por qué? Y todavía tienes los huevos de decirme que yo compro cosas enormes por mis sellos, güey. Sí. Sí. Ay, tú tienes Funkos, güey. Tienes Funkos y Legos, güey. Dos, dos. Ay, Legos están chidos, güey. Un chivato, güey. No, no quería tocar este tema aquí. No quería tocar este tema aquí. No, no, no. Sigamos con lo del ese podcast, güey. Está muy fuerte eso, güey. Puede causar divorcios. Bueno, bueno, bueno. Yo creo que he sido la relación más estable que has tenido, güey. Pues sí. No, homo, no, homo, no, homo. Pero, sí, probable el podcast, güey. Por lo remoto. Ah, está valiendo vergo. Uh, uh. Sí, está bien que no me conocen, pero no me cortes el micro. Chivato, güey. Pero, bueno, más allá de, pues de todo, pues nunca nos... Bueno, cuando... Yo empecé el podcast... Bueno, bueno, sí, sí, sí. Ay. Es que no jala, güey. Pues ya mutealo, güey, ya. Chinga su madre, güey, sí. Cuando yo empecé el podcast, nunca me imaginé, pues, o sea, que este güey iba a colaborar, tampoco Dharma, pero sí estuvo chido porque siento que le dio una identidad al podcast, lo cual es el español guapo, güey, y el vato que... Vale madre dar su opinión porque no cree en las cancelaciones. Entonces, eso está muy chido, güey. O sea, porque ya nos habilita a hacer cosas que de otra manera pues no hubiéramos hecho y también el alcance que hemos tenido, ¿no? Y no nomás en los invitados, sino en la gente que nos ve. Me da mucho gusto. O sea, a mí no me gusta mucho lo que es, pues, la farándula. Yo sé que anegas tampoco, pero lo acepta. Y sí nos da mucho gusto que estén aquí, nos da mucho gusto que estén compartiendo con nosotros esto. Vengan o no por el podcast, la verdad sí es como un logro poder hacer este tipo de eventos y subirnos al barco de la mamada. Y lo estamos disfrutando, güey, aunque diga que no, lo estamos disfrutando. Ya pagaron, ya pagaron, ni modo. Sí, de hecho, por eso teníamos micrófono diferente. Pero es que valió ver ese, güey, lo siento. Entonces, por eso los niveles eran pues diferentes en la voz. ¡Se huevo, pinche puto, güey! Pero no sé si ya cortar este pedo y empezar con el stand-up, ¿cómo ven? Porque estamos hablando como que de cosas que ni tienen pinche idea, güey. ¡A huevo, quieren que tome, güey! Sí, voy a acabar hasta el culísimo, güey. Así, ya pasó una vez, güey. De hecho, es lo que lo que decía es de que o sea, por ejemplo, vino el Borre. A ver al Borre. ¿Alguien? Levanten la mano. ¡A qué pinche profe! A ver, ¿quién hizo la tarea? Este, pero por ejemplo, el Borre se avienta dos funciones seguidas y yo ¡Qué hueva, güey! Aventarse dos veces de los mismos pinche chistes, güey. Ajá, no. Y pues no puede, güey. No puede ponerse pedo, güey. Porque, o sea, pues se te olvida. Pero por eso esto es una función y porque pues no vino gente. Pero, o sea, mi punto, mi punto, bueno, o sea, como comparado con, no, estoy pendejo para hablar. Ya me empezó a pegar. Una disculpa. Tómele, tómele. Pero sí, sí, ustedes son muy importantes. Su dinero, su dinero. Lo quiero mucho, güey. Lo aprecio mucho porque va a comprar monachinas, güey. A huevo, güey. No crean que se va a usar maruchan y monachinas. Algunas maruchan ahí. Tres, cuatro, güey. Ajá. Y Coca Light, sí, porque está cabrón. Y aquelino, sí. Este es patrocinado por por nadie, güey. No sé. Este, pero bueno, ya vamos a empezar con el feo del stand-up. Empieza Hecha y luego yo. Y ya. Perdón. Bye.